Hoy he vuelto a recordar La historia de un amor Que nació en aquel lugar Muy cerca del himno Hoy he vuelto a recordarte Porque te es inigual Con tu luna y con tu mar Y tu cuello manantial Portetes un lugar A la orilla del mar Con penas o las pan Nuestro amor a cantar Tú eres de limón Lugar de ensoñación Paraíso encantador Portetes de mi amor Me pongo a recordar Los besos que te di Quisiera ya volver De nuevo a veranear Donde te conocí Donde te conocí Tú eres de limón Lugar de ensoñación Paraíso encantador Portetes de mi amor Portetes de mi amor Me pongo a recordar Los besos que te di Quisiera ya volver De nuevo a veranear Donde te conocí Donde te conocí Portetes de mi amor Donde te conocí ¡Gracias!